Ok, entonces vamos a terminar Hoy con la materia De hecho aquí termina la materia Para el primer parcial Y eso me recuerda también recordarles Que por favor Ingresen y voten Por la fecha que más les conviene Honestamente no he revisado Como está actualmente Voy a revisarme rápidamente Como está la votación En MEC virtual yo les pedí Que por favor votaran Por la fecha que más les convenía Eso porque varias personas me dijeron Que les chocaba el examen del sábado Con otro Micro, macro o algo de eso Y entonces Para evitar Intentar mitigar Lo que Involucaría un choque Para tantas personas Les pedí que por favor Que por favor Votaran sobre la fecha que más les convenía Y rápidamente les voy a decir Cómo va la votación Tal vez para nos una pequeña idea Solamente 35 personas han votado Son muy pocas Las somos casi 88 personas En este curso Entonces Solamente 35 han votado Y actualmente De mantenerse la tendencia La votación Lleva 13 personas Que han votado Por el sábado 29 de mayo A la 1 pm Entonces No ha votado Ni siquiera la mitad De las personas Entonces sería como muy temprano Para decir que esa sería la fecha Pero Por favor Si no lo han hecho Háganlo Las opciones son El sábado 22 de mayo A dos distintas horas 8 y 1 pm El miércoles 26 de mayo A las 8 y a la 1 Y el sábado 29 de mayo A las 8 y a la 1 Ok Entonces Si no lo han hecho Por favor Vayan y lo hacen No les quitan Un segundo Y Bueno Hoy entonces Lo que estaba diciendo Es que hoy terminamos La materia Del primer parcial Este La primera La primera Para el primer parcial Entonces vamos a terminar Voy a compartirles La pantalla Solo que no encuentro La presentación Voy a abrirla Ah Quiero hacerle Eh Ahí veo Lo que está Ok Vamos a ver Compartir Ok Este Hacer grande Esta cosita Slideshow Ok Entonces vamos a terminar Con el estudio De serie de Taylor Vamos a A ver algunas Algunas aplicaciones O algunos Usos que le podemos dar A serie de Taylor Recordemos rápidamente Lo que Lo que es Una serie de Taylor Entonces si usted Si usted empieza Con su función favorita No sé La función exponencial La función coseno La raíz Etcétera Usted puede formar Una serie de potencias Mediante esta receta Entonces lo que dice El teorema Es que esta Esta serie Que usted define De esta manera Que si bien es cierto Tiene que ver Con la función Que usted escogió O está calculando Valores De sus derivadas No solamente Tiene que ver Con f De x Sino que El valor De convergencia De esa serie Es El valor De la función En x Eso es algo Que No sé si Lo aprecian Pero es algo Bastante extraño Usted empezó Con una función Calculó derivadas Las evaluó En algunos puntos Dividió Entre n factorial Multiplicó Por un polinomio Sumó Todos esos números Y al final Lo que obtuvo Es con lo que usted empezó Entonces Es un teorema Bueno Siento yo Que bastante interesante Y bueno ¿Cuál es la idea De utilizar Esta expresión Este desarrollo En series de potencias De una función Este Dada Pues que nos permite Aproximar ¿Verdad? Este Esto es un límite Entonces La igualdad Cuando decimos Que esto es igual A esta serie Lo que estamos diciendo Es que La función El valor de convergencia Se puede aproximar Y se puede aproximar Mediante polinomios ¿Verdad? Si usted corta La suma En cualquier punto Obtiene un polinomio De cierto grado A los polinomios Es lo que se llama Los polinomios de Taylor Asociados a la función f Entonces Este Ya hemos visto Varios ejemplos De series de Taylor Las polinomios Sí, series de Taylor Este La primera Que tal vez fue el primer ejemplo Que vimos Inclusive de series En general Es la serie geométrica Y vimos que la serie geométrica Converge En cierto En cierto intervalo A una función Entonces Esto lo podemos ver Tal vez en la otra dirección La función Uno Entre uno Menos X Posee Un desarrollo En serie De esta forma Entonces Si usted Corta esta suma En cualquier punto Lo que obtiene Es una aproximación De la función Este Uno Entre uno Menos X Entonces Este tal vez fue el primero De los ejemplos Que estudiamos De una serie De potencias Para la cual Conocemos Inclusive el desarrollo El valor de convergencia De esa serie Y bueno Durante A lo largo De estas últimas Dos semanas Hemos estudiado Varios ejemplos Este Los más Los más Tal vez Más Importantes De tener En nuestra ¿Cómo decirlo? En nuestra En nuestra Caja de herramientas Son El desarrollo De serie de Taylor De la función exponencial Entonces Es este Que está acá El desarrollo Taylor De la función Coseno Aquí me faltan Algunos puntos Suspensivos Ahora los pongo El desarrollo De la función De coseno El desarrollo De la función Este Seno Ya que sería La derivada Aquí Aquí también Me faltan Algunos puntos Suspensivos Este ¿Alguien ¿Quiere preguntar algo? No El desarrollo De la función Seno Y otro Ejemplo Que vimos A partir De la primera Si ustedes Recuerdan Cómo fue Que encontramos El desarrollo De la De la última Fue realmente Integrando La La serie Para la Para la Función 1 Entre 1 Menos x Entonces La integral Es el logaritmo Y eso nos permite Encontrar La serie De Taylor Asociada Entonces A la función Logaritmo De x Entonces Estos son Los varios De los ejemplos Los más Importantes Los más Recurrentes Este De series De Taylor Asociadas A funciones Tal vez Elementales ¿Verdad? Funciones Como la exponencial Las funciones Trigonométricas Este Logaritmos Estos son Algunos de los ejemplos Tal vez Notaron Este Aquí lo indiqué Pero tal vez No hice referencia Este Que cada una De estas series Pues tiene Su propio Lugar Sus propios Valores de x Para donde La función Converge Entonces Note que cada Una coma extra Cada una de estas series Pues converge Para ciertos valores Que podemos determinar Utilizando cualquiera De los criterios Que hemos venido estudiando Especialmente Especialmente útil Para determinar Donde converge Una serie de potencias Son los Son los criterios De la razón Del cociente Y el criterio De la raíz Enésima Ambos Ambos criterios Nos permiten Determinar Los valores De x Para los cuales Cierta La serie De potencias Converge Entonces veamos De la potencia Alfa Ok Tal vez Bueno Algo que tal vez No lo he mencionado Pero note Voy a aprovechar Y lo menciono ahorita Este Voy a devolverme Un segundo Note que si usted Empieza Si usted Empieza Con su función Favorita Que usualmente Va a ser La exponencial El seno El coseno Pero hay Un tipo De función Favorita De todos Que son Los polinomios ¿Verdad? Los polinomios Tienen asociado A ellas Un grado Y digamos Que usted Tiene un polinomio De grado 5 Si usted Tiene un polinomio De grado 5 Quiere decir Que después De derivar 6 veces La función Se hace constante O sea Al derivar 6 veces Obtiene una constante Y al derivar La siguiente Obtiene 0 Es decir Que la serie Que usted Obtiene Al sustituir En esta suma Infinita Un polinomio Si F Es un polinomio Esta suma Realmente Es un polinomio De grado 6 En el ejemplo Que estoy dando ¿Verdad? Entonces si usted Empieza con un polinomio De grado 6 Realmente La suma infinita Pues no es una suma infinita Porque a partir De la séptima Derivada Todas las derivadas Son 0 Y por lo tanto Obtendría una derivada Una suma Con únicamente 6 términos Que usted puede verificar Que coinciden Con el polinomio Original Entonces la serie De Taylor De un polinomio Es ella misma No es una serie En realidad Porque muchos términos Son 0 Ok Entonces El ejemplo Que quiero analizar Es algo como Una generalización De un polinomio ¿Verdad? Si este alfa Fuese por ejemplo Alfa igual 6 Que sería el ejemplo Que estaba discutiendo Eso sería Una función polinomial 1 más x A la 6 Sería un polinomio De grado 6 Y no tiene mucho sentido Calcular la serie De Taylor De un polinomio Porque acabamos De mencionar Que lo que voy a obtener Es exactamente El mismo Polinomio Entonces vamos a analizar Cuál es la serie De Taylor Asociado A un alfa Este Que no sea Un número natural Entonces Por ejemplo Podríamos analizar Cuál es la serie De Taylor Asociado A 1 Más x A la 1 medio Es decir La raíz De 1 más x Si yo quiero A partir De mi función Favorita F de x Construir La serie de potencias La serie de Taylor Asociada Pues lo que tengo Que encontrar Es los coeficientes ¿Verdad? ¿Quiénes son Los términos Que acompañan A x a la n? En este caso X a la n Porque estoy haciéndolo Alrededor De cero Entonces lo que tengo Que encontrar Para poder Para poder dar Un desarrollo En serie de potencias De una función Cualquiera En este caso Esta Es calcular De acuerdo Al teorema De Taylor Los coeficientes De la serie Correspondiente Entonces lo que tengo Que hacer es Agarrar la función Derivarla una vez Evaluarla en cero Derivarla dos veces Evaluarla en cero Derivarla tres veces Evaluarla en cero Entonces hagamos Hagamos ese cálculo Entonces aquí Yo hice rápidamente Los cálculos La función Si no la derivo Si no la derivo Simplemente es F de x F de x Evaluado en cero Si la x vale cero Obtengo Uno a la alfa Pero uno a la alfa Siempre es uno Independientemente De quien es alfa Si quiero calcular Cuanto es a sub uno Entonces calculo Su primer derivada Aplico la ley de potencias El exponente baja Y resto uno Y ahora evalúo En x igual a cero Bueno cuando evalúo En x igual a cero Esta potencia Sería uno Elevado a cualquier cosa Da uno Y por lo tanto La primer derivada Evaluada en cero Sería alfa Repito Y ahora quiero calcular La segunda derivada Si quiero calcular Cuanto es a sub dos La segunda derivada Repito el procedimiento El exponente Que es alfa menos uno Baja Multiplica con el alfa Que estaba antes Y resto Uno al exponente De nuevo Cuando evalúo Esa derivada En cero La función Evaluada en cero Es esta parte La función Evaluada en cero Da uno Y por lo tanto La derivada segunda Evaluada en cero Es alfa Por alfa Menos uno Y ustedes pueden ver Tal vez ya Desde aquí El patrón Si yo calculo Ahora la tercera Derivada Este exponente Alfa menos dos Baja Me quedaría Alfa por alfa menos uno Por alfa menos dos Cuando evalúo En cero En lo que dependía De x Vale uno Y por lo tanto La tercera Derivada ¿Quién sería? Alfa Por alfa menos uno Por alfa menos dos Y así sucesivamente Cada vez que yo Derivo Una vez más Lo que hace es que añado Un factor A este producto Y bueno Esto lo tengo que Dividir Entre n factorial De acuerdo a la fórmula De la De la serie de Taylor Y lo que obtengo entonces Es que el valor A sub n Este Que acompaña En este caso A x a la n En el desarrollo de Taylor De la función Uno más x A la alfa Estaría dado Por esta expresión Que está acá Ahora Esa expresión Que está acá Se parece mucho Bueno No sé si la reconocen Se han llevado un curso Por ejemplo De estadística De probabilidad Van a reconocer Este Esta Esta fracción Eso es Como una generalización De lo que se llama El coeficiente Binomial Si este alfa Fuese un número natural Si fuese Este Un número natural Entonces lo que está acá Es exactamente Lo que se denomina Como un coeficiente Binomial Y recuerden que Los coeficientes binomiales Son los números Que aparecen Por ejemplo Cuando usted expande Una expresión Polinomial Como a más b A la n O a más b A un número Un número entero Son los que aparecen En el triángulo de Pascal Entonces A estos números Que están acá Dado que Dado que se parecen A los coeficientes Binomiales Usuales Les vamos a llamar De la misma manera Vamos a llamar Una generalización Del coeficiente Binomial Que describe De esta manera Entonces Lo único que estoy haciendo Es simplemente Dándole un nombre A esta fracción Este Utilizando Una Notación Que usualmente Utilizaríamos Para Denotar Este Coeficiente Binomiales Donde la alfa Es un número Natural Entonces ¿Qué es lo que hemos Demostrado? La serie De potencias Para esta función De acuerdo Al Teorema de Taylor Es lo que vale En cero Más Lo que vale En Su derivada En cero Dividido Entre uno Factorial Multiplicado Por x Lo que vale Su segunda Derivada Evaluada En cero Dividido Entre dos Factorial Multiplicado Por x Al cuadrado Etcétera Entonces Ya creo que Obtengo Es una serie Que Utilizando La notación Que acabamos De introducir La puedo Escribir De esta Manera Donde Este coeficiente Alfa Sobre n Es Esta fracción Que definimos Anteriormente Entonces Así Como encontramos La serie de Taylor Para esta función Se puede encontrar La serie de Taylor Básicamente Para cualquier función Siempre y cuando Yo sepa Calcular Sus Sus derivadas Entonces Veamos un pequeño ejemplo De De que me sirve Por ejemplo Todo esto Entonces Suponga que yo quiero calcular Ese límite Ya hemos visto Esta aplicación antes Los problemas de Taylor Las series de Taylor Me permiten Calcular Este límite Entonces Por ejemplo Tenemos ese límite Si yo evalúo La x En 0 Y todas las raíces Van a ser Raíz de 1 Entonces me quedaría 1-1 Entre 1-1 O sea que este límite Es de la forma Indeterminada 0 sobre 0 Y bueno Ya en algún momento Mencionamos Que Este Tal vez La primera La primer La intuición Diríamos No sé si la intuición Pero vamos La receta Que usted Le aplica A los límites De la forma 0 entre 0 Casi siempre Es L'Hôpital ¿Qué pasa Si usted le aplica La regla De L'Hôpital A este límite? Y cuando usted calcula La derivada De el numerador Y la derivada Del denominador Le queda algo Más feo Que lo que tenía Antes Entonces La derivada De una raíz Es 1 Entre una raíz Obtiene 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 Realmente Algo más Más feo Que lo que tenía Anteriormente Entonces ¿Cómo vamos a calcular Este límite Sin utilizar La regla L'Hôpital? Este Tal vez Alguno puede decir Que hacemos Un cambio variable Es válido Eso de nuevo Va a depender De la habilidad De cada uno de ustedes Para calcular límites Sin embargo Veamos Cómo podemos calcular Este límite Sin ningún problema Básicamente De una forma tan ridícula Utilizando Los polinomios O la serie de Taylor Entonces Lo primero que hacemos Es notar Que ese límite Que estoy escribiendo Es de la forma O sea Las funciones Que se involucran Son de la forma Uno más x Elevado a la alfa Donde bueno Alfa es un medio Un tercio Un quinto Y un séptimo Entonces Lo que voy a hacer En este caso particular Es utilizar La serie de Taylor Para Cada una De esas funciones Entonces Voy rápidamente A devolverme Un segundo Para que vean Cuál es el desarrollo De Taylor De uno más x A la alfa Empieza con uno Que es lo que vale La función en cero Y el término Lineal La parte que acompaña A la x Es simplemente alfa Porque estoy dividiendo Entre uno Factorial Que es uno Entonces La serie Realmente empieza Uno Más Alfa por x La recta Tangente A la función A la alfa Es la recta Que pasa Por 0,1 Con pendiente Alfa Y entonces Lo que voy a hacer Para calcular Este límite Es calcular Ese desarrollo De Taylor Entonces Vean que lo que tengo Aquí es Uno Más Alfa Por x El resto No lo estoy Describiendo Y vamos a ver Que realmente No importa El siguiente La función Uno más x A la un tercio Es Uno más alfa Entonces uno más un tercio De x Más términos Que contienen x cuadrado Que es el cubo ¿Verdad? Son términos De orden mayor Y lo mismo Hago para cada una De esas funciones Entonces Para alfa un quinto Obtengo esa Y para alfa un séptimo Obtengo esa Entonces Yo les pregunto ¿Cuánto vale Ese límite? ¿Cómo se calcula Ese límite? Así como está Un medio Más un tercio Sobre un quinto Más un séptimo Sí Bueno Lo único que Lo único que Es que Se comió El menos ¿Verdad? Entonces Vean que este límite Es Vamos a ver Si lo puse Correcto Es un medio Menos un tercio Entre un quinto Menos un séptimo ¿Por qué? Los unos ¿Verdad? Este uno Se cancela Con este uno Este uno Se cancela Con este uno ¿Y qué sigue? Bueno Lo que acompaña A la X Tiene factor común X Entonces Digamos Aquí está una X Que tal vez no escribí Dividido entre Lo que acompaña A la X Y lo que acompaña A la X Factorizo una X Y ahora Y ahora Noten que lo que Lo que queda Que no estoy escribiendo Tiene potencias Más grandes Que X Al cuadrado Es decir Que cuando yo Factorice Esta X En lo Digamos De este paréntesis Que está acá Realmente Yo puedo Como empieza Con X cuadrado Que sigue X al cubo Etcétera Yo puedo Factorizar Una X Y todavía Después de Factorizar Queda Al menos Una X Pero yo estoy Considerando el límite Cuando X Va para cero Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Las X Se cancelan Y a partir Del término Un tercio A partir De lo que está Encerrado En círculos Que no estoy escribiendo Al ser evaluado En X Igual cero Vale cero Entonces No va a aparecer En el límite Y por lo tanto Vean lo sencillo Que podemos Calcular Un límite Que a priori Bueno Podría ser bastante feo Utilizando La recta Tangente A A la función Entonces en este ejemplo Para calcular el límite Lo que yo básicamente Estoy haciendo Es aproximando Cada una De las funciones Con la recta Tangente Yo pude haber Yo pude haber escrito Los términos consecutivos No hay ningún problema Usted los puede escribir Pero a la hora De evaluar En X Igual a cero Esta parte Desaparece Esta parte Desaparece Porque todavía Tiene X Y Lo que acompaña A la X ¿No? Acompaña a la X Se canceló Esta X Con esta X Esta X Con esta X Y únicamente queda El La El cociente De esas dos De esas dos fracciones Entonces vean Vean que útil Que puede ser Que puede llegar a ser Este Reemplazar Una función Que a priori Este No la conocemos Como la raíz Séptima De 1 Más X La graficamos Y no sabemos Cuál es La puedo reemplazar Por algo mucho más Ameno Que es por ejemplo La recta tangente 1 más Un séptimo De X Yo quisiera Como cancelar Este 1 Con este 1 Este 1 Con este 1 Lo cual no se puede hacer ¿Verdad? Yo no puedo Cancelarlo de esa manera Sin embargo Noten que En realidad Al final del día Básicamente Eso es Lo que estoy haciendo ¿Verdad? Una vez que yo aproximo Por una recta En una expresión lineal Si puedo hacer Ese tipo de De manipulación Entonces vean La utilidad Que tiene Por ejemplo El uso De series de Taylor Para calcular Límites Por ejemplo Ok Veamos Veamos otro ejemplo Este Al igual que hicimos El ejemplo anterior Con la función 1 más X Elevado a la alfa Yo puedo Para cualquier función Para mi función favorita Y mi función favorita En este caso Es la función Arco tangente Yo puedo preguntarme ¿Cuál será El desarrollo de Taylor De la función Arco tangente? Bueno Para cualquier función Lo que tengo que hacer Es calcular Las derivadas Enésimas Y evaluarlas En cero En este caso ¿Verdad? Estoy tomándola Alrededor de C igual cero Entonces para cualquier función La receta es muy clara Simplemente agarre la función Y deríela Una vez Dos veces Tres veces Y evalúe Cada una de esas derivadas En cero Sin embargo ¿Cuál es la derivada De la función Arco tangente? ¿Quién se recuerda? Ahí está ¿Cuál es la derivada De la función Arco tangente? No sobre No Paso Menos x A la 2 No recuerdo el cero Puedes repetir No te escucho muy bien Era 1 entre 1 más x A la 2 Correcto Correcto Sí La derivada De la función Aquí se me faltó Un menos de más La derivada De la función Arco tangente Es 1 más 1 entre 1 más x Al cuadrado Tal vez Los que no recuerden Muy bien Cómo se calcula Esa Esa derivada La arco tangente Si usted la evalúa En la tangente Da 1 Entonces uno puede hacer Uno puede hacer Una Derivación implícita Aplicar la regla A la cadena Y obtener Obtener este resultado Utilizando algunas Identidades Este Trigonométricas Que se resumen En el teorema De Pitágoras Que es Que el coseno Cuadrado Más x Al cuadrado Bueno Coseno Cuadrado Más seno Cuadrado Es igual que 1 Entonces Ahí aparece Más o menos Esta expresión Este Que sería Como más bien ¿Cómo es? 1 más 1 más secante Cuadrado Es tangente Cuadrado Entonces más o menos Por ahí aparece Ese denominador Ok Entonces Yo quiero calcular La derivada Perdón Yo quiero calcular La serie De potencias Asociada A este A la función Arco tangente Entonces si yo Aplico la receta La receta Me dice Calcule la Primer derivada Ahora calcule la Segunda derivada Entonces cuál sería La segunda derivada No la vamos a hacer Pero note Que la segunda derivada Tengo que aplicar La regla De la cadena Bueno Tengo que aplicar Primero que todo La regla del cociente Porque tengo Un cociente Pero El denominador Este Es una función El cuadrado Dado que tengo El cuadrado Tengo que aplicar La regla La cadena Y entonces La segunda La segunda derivada De la función Arco tangente Ya me queda Como una O que me va a quedar No importa Me va a quedar 2x Entre O menos 2x Y lo de abajo Al cuadrado No es cierto Así la regla Del cociente Entonces Al aplicar La segunda derivada A la función F' A la función Arco tangente Nos queda Una función De esta forma Ya está Ya ahí Vamos Mal Bueno Un poquito mal ¿Verdad? Porque ahora Yo quiero calcular La tercera derivada Y ahora tengo que aplicar La regla del cociente Otra vez A un cociente Más feo Que la anterior Y entonces Cuando yo calculo La tercera derivada Me va a quedar Una cosa Bastante más Menos bonita Y cuando calculo La cuarta derivada Pues me va a quedar Algo todavía Menos bonito Y conforme yo Derivo La función Arco tangente Voy obteniendo Cosas Pues que realmente No son tan agradables Como para querer Seguir haciéndolo ¿Verdad? Entonces No vamos a tomar Esta estrategia No vamos a aplicar Directamente La fórmula De Taylor Para calcular Los polinomios Para calcular El valor Del coeficiente En la serie De Taylor De la cotangente Sino Que vamos a darnos cuenta Que esta función Que esta función Que está acá 1 entre 1 Más x al cuadrado Nosotros conocemos Una serie Que representa A esa función ¿Verdad? Si ustedes no Piensen Que esto es una r Y eso es exactamente El valor de convergencia De una serie geométrica ¿Verdad? Entonces Este Vean que esta serie Esta función 1 Entre 1 Más x al cuadrado Admite Un desarrollo En serie de potencias De esta forma Entonces Sería 1 Menos R Pero entonces Para que sea un más Tengo que restar Entonces 1 Más x al cuadrado Más x al cuadrado La 4 Menos x a la 6 Lo que obtengo Es una serie De potencias Este Alternada Si lo escriben Todo junto ¿Verdad? Menos x Al cuadrado Todo elevado A la n Entonces Este sería mi r Entonces Si yo hago 1 menos r Lo que obtengo Es 1 más Bueno 1 menos Menos r ¿Verdad? Me quedaría 1 más x al cuadrado Entonces Esta función Yo conozco Su derivada Y su derivada Admite Un desarrollo En serie de potencias Yo conozco Ese desarrollo Por lo tanto Si la derivada De f Es Esta serie Pues ¿Quién debe ser f? Si yo integro La 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 antiderivada De la derivada Es la función original Entonces Obtengo Del lado izquierdo La función original Este Arco tangente Y después Simplemente Integro Término a término La integral De 1 Es x La integral De x al cuadrado Es x a la 3 Entre 3 X a la 4 Es x a la 5 Entre 5 Y así sucesivamente Lo que obtengo Entonces Es la serie Que representa A la función Arco tangente Este Como una serie De potencias Una serie De Taylor Entonces Una estrategia Para calcular Este Series de potencias Series de Taylor Es Ver si conozco Tal vez No el desarrollo De series de Taylor De la función Sino El de su derivada O el de su integral ¿Verdad? Así fue como Obtuvimos La de El logaritmo Entonces Por ejemplo Ah bueno Este Como un ejercicio Ustedes Se los Se los dejo Como un ejercicio Este Verifiquen Que esta función Es convergente En intervalo Menos 1 A 1 Noten que la original La serie La serie De La serie Alternada Que tenemos acá Es convergente En intervalo Abierto Menos 1 A 1 ¿Verdad? El radio El intervalo Donde esta función Converge Son los x Cuyo valor De otro producto Es más pequeño Que 1 Y noten que A la hora de integrar Pues ganamos Un poquito más ¿Verdad? Ahora la serie Converge Tanto en 1 Como en En menos 1 Están los extremos De este intervalo Pues como ejercicio Verifiquen Que en efecto Esta función Es convergente Dentro De este De este intervalo Y bueno Ya que hicimos Este cálculo Uno podría entonces Decir cosas interesantes ¿Verdad? Por ejemplo Si yo sustituyo X igual a 1 En esta serie De potencias Pues del lado Del lado derecho Obtendríamos La serie Alternada De la De la suma O la suma y resta De los números impares Verá 1 Menos un tercio Más un quinto Menos un séptimo Más un noveno Etcétera ¿Y a qué converge Esa suma? Es convergente Por ser una suma Alternada Y converge Pues A lo mismo Que estas cosas Coinciden ¿Verdad? Entonces El lado derecho Sería esto Que está acá Y después El lado izquierdo Sería Arco tangente De 1 ¿Cuánto es La tangente De 1? Vamos refrescando Un poco La trigonometría Arco tangente De 1 Hagámoslo al revés Tangente ¿Cuándo es Que la tangente Vale 1? La tangente Es seno Sobre coseno ¿Cuándo es Que el coseno Y el seno Valen lo mismo? Si yo dibujo Un triángulo Rectángulo Hagamos un dibujo Si yo dibujo Un triángulo Rectángulo De forma Que El lado opuesto Y el adyacente Sean el mismo Para que Para que La tangente Valga 1 De un ángulo Es porque Tangente Es seno Sobre ¿Cómo es? Tangente Es opuesto Sobre coseno ¿Verdad? Seno sobre coseno No importa Algunas de las dos Entonces Para que esto De 1 Es porque Los dos lados Del triángulo Rectángulo Miden lo mismo Entonces Si los lados Del triángulo Rectángulo Miden lo mismo ¿Cuánto mide El ángulo? Para que Un triángulo Rectángulo Tenga Dos ángulos Iguales ¿Cuánto mide El ángulo? Que es igual 45 Sí Bueno 45 grados Eso no es un número real ¿Verdad? Es pi cuartos Bueno Este En el chat Alguien puso 45 Este 45 Es como que yo les pregunte ¿Cuál la distancia De su casa A la iglesia Y me digan Tres litros ¿Verdad? 45 Damos litros No es una medida De distancia 45 No es 45 grados No es Un Un número real ¿Verdad? No es la unidad Apropiada Entonces El 45 grados ¿Verdad? Corresponde A un ángulo De pi cuartos Entonces Esta suma De la izquierda Converge Y el valor de convergencia Es Es pi cuartos De la misma manera Si yo por ejemplo Ahora lo que hice fue Sustituir X Igual Vamos a ver ¿Qué fue lo que sustituí? Sustituí X Igual a raíz de 3 Si usted sustituye En esta expresión Para la arco tangente X Igual a raíz de 3 Vea que Como estoy Como tengo una potencia impar Lo que hice fue Esta potencia Que sobra La escribí afuera De la De la serie Y si X Es raíz de 3 Como estoy elevando A la 2 Me quedaría 3 A la n Y por lo tanto El valor de convergencia De esta serie Tiene que ser El mismo valor De la función Arco tangente En el X Que yo sustituí Es decir Que esa 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 serie Es convergente Y converge Al valor De arco tangente De 3 Que bueno No se lo voy a preguntar Porque creo que No me lo van a decir Es pi tercios ¿Verdad? ¿Cuándo es que la tangente Vale pi tercios? Uno puede hacer Un triángulo rectángulo Este Especial ¿Verdad? Con ángulos Ángulos 30 y 60 Y el que tiene arco tangente La tangente Da raíz de 3 Para el ángulo De este 60 Ok Entonces Estas son algunas De las aplicaciones ¿Verdad? De la serie de Taylor ¿Verdad? Para ciertas Funciones De las cuales Conocemos Su serie de Taylor Pues podemos Evaluar En distintos X Y obtener El valor de convergencia De algunas De algunas Series Numéricas Ok Este último ejemplo Es ¿Verdad? Utilizando Las series De potencia Series de Taylor Vamos a aproximar El valor De esa De esa integral Definida Ahora En general Cuando usted tiene Una integral definida ¿Qué es lo que usted hace? Usted primero calcula La antiderivada Y luego evalúa En los límites De integración Ahora Para este ejemplo La función A la menos X cuadrado Lo que usted quisiera Integrar Pues no tiene Primitiva Eso quiere decir Que no tiene Primitiva En términos De funciones elementales Usted no puede escribir Que la respuesta es Raíz cuadrada De la exponencial Entre Seno Del logaritmo No Ninguna combinación Que usted pueda escribir En términos De funciones Elementales De las funciones Conocidas Por decirlo así Le va a dar Que al derivarla Le dé E a la menos X cuadrado Entonces Usted no puede Utilizar El teorema Fundamental Del cálculo Para resolver Ese tipo De problema Porque la función Que usted está Integrando No tiene Integral No tiene Antiderivada No tiene Primitiva Entonces ¿Qué podemos hacer Para calcular Ese Esa Esa Integral Pues yo Conozco La expansión En serie De Taylor De la función Exponencial Y recordemos Que la función Exponencial Converge Su serie De Taylor Converge Para todo X Y por lo tanto Yo puedo Simplemente Sustituir En la serie De Taylor El valor Menos 1 Entre X Al cuadrado Recordemos Que La serie Para la función Exponencial Es simplemente La serie De X A la N Entre N Factorial Entonces Si yo sustituyo Esa X Por Menos A la X Al cuadrado Voy a obtener Este desarrollo Que está acá Entonces aquí Lo que estoy haciendo Es sustituyendo En la fórmula Conocida Nosotros ya la calculamos Para el desarrollo Por la serie De Taylor De la función Exponencial Entonces Si usted sustituye Este X Por Otra cosa En particular Se lo sustituye Por Menos X al cuadrado Entonces aquí Le quedaría Menos X al cuadrado Elevado a la N Y esto es lo que está acá En el numerador Entonces Este es el desarrollo De serie De Taylor Para la función Exponencial De menos X al cuadrado Y ahora Entonces Lo que yo quiero integrar Lo puedo integrar Lo puedo calcular Como la integral De esta serie De esta serie De potencias Y bueno Un teorema Que no lo vamos a demostrar Es que yo puedo Intercambiar La integral Con la sumatoria Es decir Que la integral De una serie De potencias Es la serie De potencias De las integrales Esto no es cierto En general ¿Verdad? Si usted tuviese Otro tipo De función Que no fuesen potencias Que no fuesen polinomios Esto no es verdadero Entonces Para la serie De potencias Sí La integral De potencias La integral De una serie De potencias Es la serie De las Es como un trabalenguio ¿Verdad? La integral De una serie De potencias Es la serie De potencias De las integrales Ahí está Lo mismo Lo mismo Es cierto Para las derivadas La derivada De una serie De potencias Es la serie De potencias De las derivadas Yo puedo intercambiar Los símbolos Los símbolos De integral Y derivada Con los símbolos De sumatoria O de serie Eso es cierto Para series de potencias No es cierto Para otro tipo De series Pero esas son Las que estamos Utilizando Y en particular Noten que yo puedo Integrar cada una De estas Sin ningún problema Cada una de estas Yo las puedo Integrar fácilmente Aplicando la regla De los exponentes Y me quedaría Entonces El exponente 2n X a la 2n Cuando yo integro Me quedaría 2 a la n más 1 Dividido entre 2 a la n más 1 Y por lo tanto La función O la integral La primitiva De la función E a la menos X al cuadrado Corresponde Con Con esa Con esta serie De potencias En particular Ahora sí Si yo quiero Calcular La integral Definida Entre 0 Y 1 Pues puedo Evaluar Esta serie En 0 Y en 1 Note que en 0 Aquí siempre aparece La x Entonces en 0 Siempre vale 0 Por lo tanto Me quedaría únicamente El valor De esa serie En x Igual a 1 Si x Vale 1 Si x Vale 1 Entonces Pues todo esto Vale 1 Y me quedaría Únicamente La serie De De menos 1 A la n Dividido entre n Factorial Por 2n Más 1 Y aquí escribí Tal vez Unos términos Iniciales Sería 1 Entre 1 Menos 1 tercio Por 1 Factorial Menos 1 quinto Por 1 entre 5 Por 2 Factorial Menos 1 entre 7 Por 3 Factorial Etcétera Aquí nos faltamos Puntos suspensivos Y eso Uno puede Tal vez Aproximarlo Con cierta precisión Con la calculadora Converge a 0.74 Entonces Ese es otro De los usos De la serie De potencias De la serie De Taylor Que me permite Por ejemplo Calcular Valores De una integral Que de otra forma No tiene No podría hacerlo Utilizando el tema Fundamental del cálculo Porque carece Carece de primitiva Este Si alguno Está llevando O ha llevado Un curso De estadística O de probabilidad Reconoce Que esto es Este Una Una función De probabilidad E a la menos x cuadrado Es la Distribución gaussiana Entonces En Este Es muy común Pero en un curso De probabilidad Calcular Este tipo De integrales Porque corresponden A la esperanza De eventos Este Con Con Distribución gaussiana Este Para terminar Los ejemplos Los que preparé El ejemplo anterior Yo estaba calculando La integral De 0 a 1 Sin embargo El valor De esta De esta serie De esta integral Impropia Tengo una Tengo un intervalo De integración Infinito Si se puede calcular Directamente Tal vez más adelante Hagamos este cálculo No sé No sé si alguien Sabe cuánto da También los que están Ya lo probaron No Bueno Esa integral Es Da Raíz de pi El cálculo Es bastante Es bastante Interesante El área El área El área Bajo la curva De la función E a la menos X cuadrado Tal vez hagamos Un pequeño gráfico Permíteme En vez de hacer Más Más Cuidado Eso Pusemos Entonces Si usted grafica La función 1 entre X E a la menos X al cuadrado Lo que obtiene Es una gráfica Lo que se llama La campana De Gauss Lo que obtiene Es una Lo que se llama La campana De Gauss Y si ustedes Entonces Quieren calcular El área Bajo la curva Si ustedes quieren Pintar Lo que está Debajo De la función E a la menos X al cuadrado Tendrían que calcular Entonces La integral De menos Infinito A infinito De E a la menos X al cuadrado Y esa integral Esa pintura Es Raíz de pi Entonces Tal vez Si alguno de ustedes Ha visto En la literatura Cuando usted Calcula Cuando usted Quiere calcular La probabilidad De un Evento O la distribución De Gaussiana Tiene que calcular Este tipo De integrales Nosotros acabamos De hacer el ejemplo Cuando X Era 1 Y si usted Lo mete en la calculadora O en No sé En Wolfram Alpha O lo que sea Le va a dar Este tipo De respuesta Entonces ¿Qué es eso Erf Que aparece ahí? Erf Es No otra cosa Que la serie Que apareció Anteriormente Este 2 Entre raíz de pi Realmente Es una Normalización Para que la probabilidad Sea 1 Sea 1 Entonces yo Divido Entre el área Total Para que la probabilidad Del espacio Muestral Total Sea 1 Y entonces Aquí lo que puede ser Este raíz de pi Entre 2 Realmente es una Normalización Para eso Para que la Probabilidad Del espacio Muestral Sea 1 Y vea que Lo que queda acá No es otra cosa Que la serie Que acabamos De encontrar Es decir Que esto Corresponde A la integral De 0 a x Este De La función E a la menos T cuadrado De t Entonces Esa es otra De las aplicaciones De el uso De la serie De Taylor En la vía real ¿Verdad? En probas Se utiliza por ejemplo Este tipo Este tipo De cálculo Solo que Usualmente No tiene como Tablas ¿Verdad? O la calculadora Le dice Las probabilidades Vamos a dejarle Compartir Stop share De hecho Por ejemplo Aquí creo que Yo lo tenía abierto Para enseñarles Déjenme un segundo ¿Dónde está Mi navegador? Sí Ah no Ya cerré Ahora no importa Haremos uno nuevo Compartir La pantalla Ok Entonces Ahí están viendo Google Entonces Si en WordFromAlpha Por ejemplo Este Yo quisiera Por ejemplo Calcular la integral Ay aquí Lo tenía hecho ¿Verdad? Ah no No lo tengo Aquí guardado La integral Este Desde cero A uno Que fue el ejemplo Que hicimos De la función E a la ¿Cómo era? Menos x al cuadrado Le pedimos a WordFromAlpha Que nos dé esto Vean que lo que nos va a dar Este Ajá Ok Lo calculo bien Vean aquí Que me está diciendo Que me está diciendo Que esa integral Es Erf 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 de uno Así usted Bueno Ya que estamos acá Preguntémosle A WordFrom ¿Qué quiere decir Por Erf? ¿Dónde es que? Entonces preguntémosle ¿Qué significa Erf De x Y bueno Aquí nos hace una gráfica De Erf Y en algún punto Por ejemplo Vamos a ver Aquí al profundo ¿Dónde está? ¿Dónde nos dice? Aquí está Mira Ok Vean acá Vean que aquí Nos dice que Erf Es La serie de potencias Que se obtiene Al Integrar La serie de E a la menos x Al cuadrado Entonces La definición de Erf Es una serie En realidad Y así Hay muchas ¿Verdad? Cuando usted A veces uno sustituye A veces uno pregunta Valores de alguna Integral O de alguna suma Y usted Le devuelve Un número así Extraño Como Erf O hay otros Hay otros famosos Como Li Por ejemplo Si se calcula La integral De 0 Bueno No sé si es 0 Hasta ¿Dónde está? X De Este 1 Entre logaritmo ¿Verdad? La función 1 Entre logaritmo ¿Cómo se integraría? No me la dio Aquí está ¿Verdad? Vea que la respuesta Es completamente Insatisfactoria Me dice La integral De 1 Entre logaritmo Es Li De x ¿Qué Diantres Significa Li? Preguntémosle A Wolfram ¿Qué significa Li? Que es Li De x Y vamos a ver Que lo que nos devuelve Realmente es una serie De potencias Ahí está pensando Tal vez no supo Que era Li Ah Aquí está Vea que Li Bueno Aquí lo explicó Creo que Ah bueno Tal vez busquemos Una otra Pública Pues no Bueno Vea Vea No nos dio Una respuesta Tan satisfactoria Pero bueno Vea También veanlo aquí ¿Verdad? Dice que la expansión En serie de potencia De Li Es X-1 Entre 2 X-1 Al cuadrado Entre 24 X-1 Al cubo Entre 72 La definición De Li Realmente Es una serie De potencias ¿Qué satisface Esa serie de potencias? Que si usted Aquí está Dicho Que diche Que salió Si usted deriva Esa serie de potencias Obtiene 1 Entre logaritmo De x Esta Esta es La definición De Li Es la primitiva De 1 Entre logaritmo Solo que Bueno ¿Cómo calcula usted La primitiva La antierivada De 1 Entre Logaritmo De x Uno puede Darse cuenta Que es Al igual que La función exponencial De menos X al cuadrado No posee Primitiva Y lo mejor Que puede hacer Es expresar Este cociente Con una serie De potencias E integrar Esa serie De potencias Entonces La definición Es esta O más bien Esta La primitiva De la función Logaritmo Pero si usted Quiere evaluarla Pues realmente Lo que tiene que hacer Es hacer Un desarrollo En serie De potencias Ok Este Hay muchas otras Funciones Que cuando usted Usted le pregunta A Wolfram Alfa O algún Sistema De cómputo Por cierta Integral O por una Probabilidad Lo que sea Le da una respuesta De ese tipo Li De x Erf De x Hay otros Nombres No sé Bernoulli De x Todo ese tipo De cosas Realmente Lo que le está Dando Es una Una serie De potencias Un desarrollo De Taylor De alguna función Ok Este Nos queda Aproximadamente Unos 40 minutos No sé si alguien Tiene alguna pregunta Concreta Acerca de algún ejercicio O algo Que le gustaría Que viéramos ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Bueno Tal vez yo me saco Alguno De la De la De la imaginación Este Algunas De otras Aplicaciones Tal vez Tal vez No las vimos Es para evaluar Cierto tipo Vimos un ejemplo Para evaluar Cierto tipo De series Numéricas Entonces Hagamos tal vez Un pequeño ejemplo Vamos a ver Aquí si los marcadores Hagamos un pequeño ejemplo Por ejemplo Para Calcular Por ejemplo Calculemos ¿Cuál es el valor De convergencia De esta serie? Bueno Hagamos Hagamos esto Calculemos A qué O Calculemos El valor De convergencia De esta serie De potencias Esta es una serie De potencias Uno puede ver Que su radio De convergencia ¿Verdad? O converge Converge En el intervalo Menos 1 Coma 1 Para si ustedes Por ejemplo Aplican el criterio De la raíz O el criterio Del cociente Hagamos El cociente Me quedaría N más 1 Entre N Eso va para 1 Me quedaría Multiplicado por X Y por lo tanto ¿Para qué converja? Aplicando el criterio Del cociente O vamos que este X Sea más pequeño Que 1 En valor absoluto Entonces Esto es una función Esto define Una función Convergente En ese intervalo Y a qué será igual A cuál será su valor De convergencia Entonces Algo que podríamos hacer En este caso Es observar Que esta función Se parece ¿Verdad? 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 Se parece Se parece Se parece mucho ¿A cuál? Se parece mucho A la serie armónica Déjame Déjame Le damos La otra vez Este A Por armónica X Armónica Geométrica G De geométrica N Igual a 0 Hasta infinito De la serie Geométrica ¿Cuál es la diferencia Entre esta Y esta? Bueno Ciertamente La diferencia Es que aquí Estoy multiplicando Por 1 Y aquí estoy Multiplicando Por N ¿No es cierto? Multiplicar Por N Yo lograría Multiplicar Por N A X Si por ejemplo Si por ejemplo Yo bajo El exponente ¿No es cierto? Entonces noten que si yo calculo La derivada De esa función Voy a obtener algo Todavía más parecido A la serie Anterior Que me quedaría N Por X A la N Menos 1 Bueno Logré algo Y perdí otra cosa Aquí El exponente Coincide Con el Con el número Que estoy multiplicando Y aquí es uno Más pequeño Pero eso No es ningún problema ¿Verdad? Porque Si yo multiplico Por X Obtengo La potencia Que le quité ¿Verdad? Yo Al derivar Le quito Una potencia A cada una A cada una De esas X Le quito Una potencia Entonces yo multiplico Lo que obtuve Por X A cada una Que le quité Y se la estoy devolviendo Entonces obtengo N X A la N Y eso es exactamente Esto Esto es F X ¿Qué quiere decir esto? Que F de X Es X Multiplicado Por la derivada De esta función ¿Pero quién es Esta función? X La serie De geométrica Converge En este intervalo A 1 Entre 1 Menos X Eso quiere decir Que F de X F de X ¿Quién sería? X Multiplicado Por G Pero G Bueno Escribámoslo acá Sería La derivada De G ¿Quién es G? G es 1 Entre 1 Menos X ¿Cuánto es La derivada De 1 Entre 1 Menos X? 1 Entre 1 Menos X Todo al cuadrado Entonces Vean que la función Original F de X Que representa El valor De convergencia De esta serie Tiene que ser igual A X Entre 1 Menos X Al cuadrado Como un caso Particular ¿Verdad? Por ejemplo Por ejemplo Si yo sustituyo X Igual No sé Voy a inventar 1 Tercio X Igual 1 Tercio Es un número Que está dentro Del intervalo De convergencia Entonces ¿Cuánto vale F De 1 Tercio? Aquí está la fórmula Para calcular El F de X Aquí me quedaría ¿Cuánto sería? Me quedaría X Que es 1 tercio Dividido entre 1 Menos 1 tercio 1 Menos 1 tercio Es 2 tercios 2 tercios Al cuadrado Serían 4 Novenos 4 Novenos Me quedaría Entonces 3 cuartos Arriba tengo 1 tercio Y abajo Tengo 4 novenos El 9 Subo Pero estoy Yo entre 3 Me queda 3 Y abajo Me queda 1 cuarto Eso quiere decir Que esta función Evaluada En X Igual a 1 tercio Vale 3 cuartos Pero Esta función En el intervalo 2 me convergen Se puede representar Mediante esta serie De potencias Es decir Que 3 cuartos En realidad Es ¿Por qué? 1 tercio Entonces es 1 tercio Más Cuando N vale 2 Me quedaría 2 Por 1 tercio Al cuadrado Más 3 Por 1 tercio Al cubo Más Etcétera Si yo evalúo Esta serie De potencias En X Igual a 1 tercio Entonces Para mayor claridad Es mi cuadrador Para mayor claridad Note que F De 1 tercio Pues sería La serie Desde N igual a 1 Hasta infinito De N Multiplicado por X a la N O sea 1 tercio A la N Es decir La serie Infinito de N Entre 3 A la N Entonces Esta serie Converge Al valor 3 cuartos Ok Entonces Esta por ejemplo Es una forma De hallar Hallar Este Verdad que Nosotros empezamos Hicimos como al revés Usualmente Cuando usted Usted quiere calcular El desarrollo De Taylor De una función La del seno La del coseno De 1 más X A la alfa Entonces usted usa La receta La receta dice Cómo calcular A partir De su función favorita Cómo calcular El valor Con la serie De Taylor Asociada a esa función Aquí lo hicimos al revés Aquí yo empecé Con una serie De potencias Y me pregunté ¿Quién será Esta función? ¿A qué convergerá Dentro De este intervalo La suma Dada por esta serie? Y nos demos cuenta Que Esta Esta función F No es otra Que X Entre 1 X al cuadrado Es decir Si yo hubiese Empezado Con esta función Ya esta F Que es mi función Favorita Le aplico El desarrollo De Taylor Las fórmulas Para el desarrollo De Taylor Obtendríamos entonces Este Este desarrollo Este Bueno Así No es usual Tal vez Aclararlo No es usual Que si usted escribe Una serie de potencias Cualquiera Usted puede encontrar Una función Conocida Como este Este ejemplo Una función conocida Que tenga Esa serie de Taylor Como Su Este Que su serie de Taylor Sea esa Esa serie Que usted escogió Sin embargo En algunos ejemplos Como este Donde los coeficientes No son tan 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 raros Es posible En este caso Por ejemplo Derivando Encontrar una expresión Para Para esta Para el valor De convergencia De esta De esta serie Eh Que más No sé No sé Si ustedes Tengan alguna pregunta Nos quedamos aquí Tal vez Un ejemplo En el libro De texto Profes Tal vez Hacer una De Eh Como usted La explicó Al revés Empezando Desde Desde la En una de qué Perdón O sea Ver un ejemplo De Empezando Al revés Con Por la Por el Por el CDX Llevarlo A A A A la serie Eh Ok Deme una Función Que le gustaría Encontrar En desarrollo De Taylor Y vemos Que cómo hacerse Déjame ver Bueno No lo mencioné No lo mencioné Eh Tal vez Porque Porque Bueno tal vez Hay muchas Hay muchas cosas Que mencionar Una aplicación Muy Muy interesante De la serie De Taylor Es Resolver Ecuaciones Diferenciales ¿Verdad? Entonces uno Tal vez Quiere resolver Alguna ecuación Diferencial Y los métodos Usuales ¿Verdad? Tal vez Como ya en el curso De ecuaciones Diferenciales Este Uno Uno aprende Ciertos métodos Que sirven únicamente Para cierto tipo De ecuación ¿Verdad? Son como muy rígidos Este Una estrategia Para resolver Ecuaciones diferenciales Bastante útil Es Bueno Usted Usted Supone Que usted Ya conoce La solución Y entonces Usted asume Que esa solución Es una función Bonita Como yo les dije A ustedes Casi toda Función Tiene un desarrollo De Taylor Dado por la Vórmula De Taylor Entonces lo que usted Puede hacer Es que usted Usted asume Que ya conoce La serie De Taylor Entonces en particular Tal vez No conoce La función No va a conocer Los coeficientes Pero son algunos Y usted Manipula La ecuación Diferencial Y Obtiene Al final Entonces Una recurrencia Entre los coeficientes Y así puede Entonces Encontrar Una serie De Taylor Cuya Una serie De Taylor Que satisface La ecuación Diferencial Y en muchos casos Pues la serie De Taylor Que usted tiene Es una serie Conocida Una función Conocida Y eso le permite Entonces Resolver La ecuación Diferencial Esa es otra De las aplicaciones Que tiene Reemplazar Una función Por su serie De Taylor Por límites De polinomios Que se 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 comportan Mucho mejor Que funciones Que no lo son No sé si el compañero Ya encontró O ya se le ocurrió Cuál es su función Favorita Que le gustaría Calcular El polinomio de Taylor Uno Sobre raíz de X Eso es todo F de X Igual a uno Sobre raíz de X 1 entre raíz De X Ok Esta función Así como Es así Sí Ok Esta función No está definida Para X Igual a cero De hecho No está definida Para ningún valor negativo Entonces Si yo quiero hacer Un desarrollo de Taylor Es una función Como esta Pues ciertamente No la podría hacer Para cualquier X En particular No la puedo hacer Para X Igual a cero Pero esa función No está definida Ni siquiera En cero Entonces Si yo quiero hacer Un desarrollo de Taylor No lo podría hacer En X Igual No lo puedo hacer Centrado en cero Porque en cero Ni siquiera está definida Entonces Imagino que Lo queremos hacer Centrado Centrada En algún valor En algún valor Más apropiado Por ejemplo X Igual A 1 No sé Me imagino que Tal vez El ejercicio Indicaba Algumas No Sí La centrada En 9 Ok La centrada La centrada En 9 Y de nuevo Aquí la razón De centrarla Tal vez en 9 Es que yo conozco El valor De la función En X Igual a 9 Cuando X Vale 9 La vez de 9 Es 3 Entonces yo conozco Cuánto vale La función En ese valor Ok Ok Vamos a ver Podríamos Aplicar La receta Hagamos también De dos formas Distintas Y esperemos Que las dos formas Nos conlleven Al mismo resultado Apliquemos La fórmula La fórmula De Taylor Simplemente Calculemos Calculemos Cuánto es La primera derivada Pues a ver Calculemos Calculemos Cada una De las derivadas En 9 Entonces F De X Con la que es esta Es 1 Entre la raíz De X Y por lo tanto Si yo evalúo La función En No en 0 En 9 Me queda Un tercio Ok Entonces Recordemos Que la serie Taylor Asociada A F De X Va a ser F Evaluado En el centro Más Más La primera derivada Evaluada En el centro Dividido Entre 1 Factorial Multiplicado Por X Menos 9 Más La segunda derivada Evaluada En el centro Dividido Entre 2 Factorial Multiplicada Por X Menos 9 Al cuadrado Etcétera Entonces Yo ocupo Calcular Por ejemplo Cuánto vale F de 9 Ya lo hice Vale el tercio Ahora ocupo Calcular Cuánto es Su segunda No he calculado La primera ¿Cuál es Su primera derivada? ¿Cuál es La primera derivada De esa función? ¿Cuál es la primera derivada ¿Cuánto es la derivada De 1 Entre raíz de X? ¿Un medio Raíz de X A la 2? No A la vez Tal vez sea Más sugerente Escribirlo así ¿Verdad? 1 Entre raíz de X Es X A la menos Un medio ¿Verdad? F de X Es X A la menos Un medio Entonces ¿Cuánto es su derivada? Menos Un medio Por Por X A A la 3 Menos 3 Nadie A la menos 3 Nadie Es correcto Entonces ¿Cuánto es F' Evaluado 9? Dice Yo evalúo esto 9 Y me va a quedar Menos Un medio De X X X es 9 Entonces La raíz cuadrada De 9 Es 3 Me queda 3 A la menos 3 1 Por 27 Continuemos Entonces Ya tengo este Ya tengo este ¿Cuánto es F segunda De X? Pues ya conozco Ya conozco La primera derivada Entonces Tu segunda Es fácil Baja la exponente Y resto 1 Entonces va a quedar Este menos Con este menos Me queda un más Entonces me va a quedar Más 3 Entre Voy a ponerlo así 2 por 2 X a la menos 5 medios Entonces Baja un 3 medios Que multiplica Con un medio Y por lo tanto El valor De la segunda Derivada En 9 ¿Cuánto sería? Más Este más Este 3 Entre Vamos a ponerlo así Bueno Vamos a decir 2 al cuadrado Por 3 La raíz del 9 Es 3 Entonces me quedaría 3 a la menos 5 Vamos bien Hagamos Hagamos uno más Entonces Ya tengo este También ¿Verdad? Hagamos uno más ¿Cuánto es La tercera Derivada? La tercera derivada ¿Qué va a pasar? La tercera derivada ¿Qué va a quedar? Este menos 5 medios Baja Entonces me va a quedar Menos 3 Por 5 Entre 2 por 2 Por 2 A veces 2 a la 3 Por X A la menos 7 medios Y eso quiere decir Entonces Que la tercera Derivada Evaluada En 9 ¿Cuánto es? Es menos 3 por 5 Entre 2 A la 3 Multiplicado Por Cuando usted evalúa 9 En X A la menos 7 medios Me queda 3 A la menos 7 Y entonces Ya tendríamos El tercer Término En la serie De Taylor ¿Hace falta Hacer uno más O ya vieron el patrón? ¿Cuál sería? Voy a borrar esto ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? F Cuarta La cuarta Derivada Evaluada En 9 Sin hacer este cálculo ¿Cuánto es la respuesta? Sería Más 3 Por 7 Sobre 2 a la 4 Por 3 A la A la 9 Entonces en general Tal vez volvemos un poco ¿Cómo va a ser El patrón? Nos va a quedar entonces Que el término General ¿Verdad? La derivada N más La derivada Perdón En décima Evaluada En 9 ¿Quién va a ser? Bueno Volvemos Los que están aquí Pero era Más Menos Más Menos Más Menos Entonces Es Un menos 1 A la n Multiplicado por ¿Qué es lo que aparece? En los ¿Cómo era? Para poder Para poder La segunda era Más 3 Entre 2 A la 2 Por 3 A la menos 5 Así era ¿Verdad? Y la anterior Eje prima Evaluada en 9 Era menos 1 ¿Era ¿No acuerdo? Sí Menos 1 Entre 2 Por 3 A la menos 3 ¿Me corrigen? ¿Era así? Sí Sí, sí era así Ok Entonces ¿Cuál va a ser el patrón? Ya aquí se puede ver Fácilmente El signo Va a ir cambiando Dependiendo de Si estoy calculando Una derivada Para o impara Entonces En las impares La 1 En la 3 En la 5 Van con menos Entonces este menos 1 La n Captura Ese cambio de signo ¿Qué tengo? Tal vez más fácil Hacerlo primero ¿Qué tengo en el denominador? Tengo 2 A la 1 2 A la 2 2 A la 3 2 A la 4 Es decir que tengo 2 elevado a la cantidad de veces Que derivé ¿Qué tengo en el numerador? En el numerador tengo 1 Tal vez como así 1 por 3 1 por 3 por 5 1 por 3 por 5 Por 7 Tengo 1, 2, 3, 4 Números impares Entonces en el numerador Tendría 1 por 3 Por 5 Por hasta El impar N El impar N ¿Cuál es? 2N Menos 1 Vamos a ver Vamos a ver si está bien Para 2 Para N Igual 2 Me queda Hasta 2 por 2 4 Menos 1, 3 Está bien Cuando N vale 3 Me queda 1 por 3 Hasta 2 por 3 6 Menos 1, 5 Está bien Entonces En el numerador Me queda esta fracción Y después ¿Qué más falta? El 3 A la menos 3 a la menos ¿Cuánto? Menos 3 Para 1 Menos 5 Para 2 Menos 7 Para 3 ¿Cuál sería la fórmula? Voy a ponerlo positivo abajo 3 A la ¿Cuánto? A la 2N más 1 A la 2N más 1 Correcto También lo pueden ver acá ¿Verdad? 1 por 3 Por 5 Por 7 Y el exponente Es 2 más Entonces aquí llegamos Hasta 2N menos 1 El exponente llega Hasta el que sigue Hasta la potencia Hasta el número impar Que le sigue Y listo ¿Verdad? Entonces ahora ¿Verdad? ¿Ves? Ya podemos ver La fórmula Para el desarrollo De Taylor Esa función Esa es la siguiente F de X Es decir 1 Entre raíz De X Admite Un desarrollo En 6 de potencias De la forma Menos Bueno Esquímoslo así como está Recuerde que Bueno Aquí lo borré El desarrollo de Taylor Es la derivada Evaluada en el centro Dividido Entre el factorial Entonces aquí le falta Dividir todo esto Con los giros ¿Verdad? Me va a quedar Dividido entre Voy a ponerlo así ¿Ves? Voy a apuntar Este 2 Con este 3 A la 2N Porque me va a quedar 2 por 9 Es 18 Entonces 18 la N Sobra un 3 Este lo pongo aquí Si me da la gana Este Dividido Entre N factorial Y Y multiplicado por X Menos 9 Entonces Este sería El desarrollo de Taylor De la función 1 Entre raíz de X Alrededor De El centro X Igual a 9 La otra forma Que ¿Sí? ¿Qué te pones Factorear ahí En este En Multiplicando 18 8N ¿Por qué? ¿Aquí? Sí, pero Por ejemplo Si F A la N Evaluado en 9 No sería completo Lo que está Sobre el Denumerador Y el factorial De denominador O sea Toda la expresión Recuerde Recuerde que la fórmula La fórmula La fórmula Para el desarrollo De la función F Es La serie De La enésima Derivada Evaluada En el centro Sobre N factorial Este N factorial Esa parte El numerador Es esto Que es toda esta fracción Dividido entre N factorial Multiplicado por X Menos C a la N Entonces Tal vez Hagámoslo con Todo esto Que está acá Es la Enésima Derivada Evaluada En 9 Y a todo Este número A todo este número Lo tengo que dividir Entre N factorial Y eso no quedaría El N factorial En el numerador Cuando se divide Por la expresión De arriba Este factorial Esto no puede Quedar En el En el En el Numerador Estoy dividiendo Esto Entre N factorial Ok ¿Ven? Sí La otra forma Que iba a sugerir Hacerlo Es ¿Cómo se agarramos esto? Es en La otra forma Que Podemos hacerlo Es partir Es partir De La La Fórmula Si ustedes Si ustedes notan El procedimiento Este Fue muy parecido A cuando hicimos El desarrollo De 1 Más X A la alfa Bueno Cuando ustedes derivaban Como que se iban agrupando Los 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 Exponentes ¿Verdad? Alfa 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 menos 1 Alfa menos 2 Alfa menos 3 Si ustedes Esto que sacaba Es exactamente Ese Ese agrupamiento ¿Verdad? Menos 1 medio Menos 3 medios Menos 5 medios Ese 1 3 5 Es Alfa Alfa menos 1 Si hacemos El desarrollo De 1 A la 1 medio Esto va a ser Alrededor de X Igual 0 ¿Verdad? Sería 1 Más Voy a poner Para claridad Y recordarnos Que por lo que hicimos Es A la alfa Sería Alfa Por X Más Alfa Por alfa Menos 1 Entre 2 factorial Por X Al cuadrado Más Alfa Por alfa Menos 1 Por alfa Menos 2 Entre 3 factorial X a la 3 Y así Sencillamente Ahora note Que si este alfa Es Un medio ¿Qué le quedaría aquí? Un medio Aquí le quedaría Un medio Menos Aquí le quedaría Pero no Un medio Por Menos 1 medio Entonces Un medio Por menos 1 medio Aquí le quedaría Un medio Por menos 1 medio Por Alfa Menos O sea Un medio Menos 2 Sería Menos 3 medios Entonces Menos 3 medios El que sigue ¿Cuál sería? El anterior Multiplicado por Alfa Menos 3 Y alfa Menos 3 Sería Menos 5 medios Entonces le quedaría Un medio Por Menos 1 medio Por Menos 3 medios Por Menos 5 medios Y usted aquí Debería darse cuenta Que lo que está obteniendo Es exactamente 1 por 3 por 5 Arriba Bueno Los signos Van cambiando Pero es 1 por 3 por 5 Arriba Y abajo 2 por 2 por 2 Que es esto Que obtuvimos Anteriormente Entonces El ejemplo O el cálculo Que hicimos Para encontrar El desarrollo De esta función Es exactamente El mismo Para encontrar El que acabamos De hacer ¿Cuál es la diferencia? El centro Aquí el centro Es c Igual A 0 ¿Ok? Entonces la diferencia Es esa Y podríamos intentar Tal vez Escribir Podemos intentar Escribir X A la menos 1 medio Como Algo que se parezca A esta fórmula Para la cual Ya sabemos La respuesta Entonces Si yo Hacer la respuesta Para esa expansión Tal vez Me sirva Para no tener Que volver A hacer Todos los cálculos Entonces ¿Cómo podemos Hacer eso? Vamos a ver 1 más 1 menos X ¿No es cierto? ¿Sí verdad? 1 más 1 menos X Es X Entonces Si yo Ahora Escribo También Algún cambio Valiable Y Igual A 1 Menos X Note que Esto sería Entonces 1 Más Y A la Menos Un medio Entonces Yo podría Hacer el desarrollo De Taylor De esta función Para conocer El de esta otra Bueno Se van a dar cuenta Que El cálculo Es el mismo Ahora Tienen que tener Aquí Esto sería ¿Cuál sería el centro? Y tal vez Esto Esto lo van a Como un ejercicio Si Si voy a utilizar El desarrollo Taylor Taylor De este Aquí el centro Era 0 ¿Cuál es el centro Para esta? Sería Y Igual a 0 Bueno Si Y vale 0 Quiere decir Que esto sería un desarrollo Alrededor de X Igual 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 a 1 Entonces El centro De la respuesta Sería C Igual a 1 Entonces Como ejercicio ¿Qué tengo que cambiar A este análisis Para obtener El desarrollo Que yo quiero? Yo quiero Alrededor De 9 Este fue lo que usted me dijo Y si yo hago este truco De reemplazar La serie de Taylor Que es esta Con una Y Obtenería un desarrollo De Taylor Alrededor De X Igual a 1 Y yo ando buscando 1 Alrededor de X Igual a 9 Entonces ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo puedo manipular Este cálculo De forma que lo que tenga Sea lo que yo quiero? Entonces Lo voy a dar Como Con un pequeño ejercicio Pero en general En general Siempre que yo quiero encontrar El desarrollo de Taylor De alguna función Pues siempre puedo aplicar La receta Calcule la primera derivada La segunda La tercera La cuarta Y con suerte Va a encontrar un patrón Que le permita Saber Sin tener que calcularlo Cuál es el término general De esa De esa De esa lista De derivadas No sé si Queda un poco claro La Sí Me quedó más claro En la primera parte Ok Cuando encontramos el patrón ¿Hay otra pregunta? Bueno Bueno Ya vamos Llevando casi Que a la hora Entonces Si gustan Quedamos acá Este Recuerden Dos cosas ¿Verdad? La tarea Es para el domingo Y la segunda Es para la fecha No sé si Tal vez para No es la definitiva Porque Sí Que todos Que todos voten Pero Hasta este momento Dos y treinta La que va ganando Era la El sábado Veinti ¿Qué era? Veinti Sábado veintinueve Ya tenemos Quince votos Tenemos quince votos Para el sábado A la una Entonces Esa es la que va ganando Con aproximadamente Cincuenta por ciento De los votos Entonces Hay treinta y nueve Respuestas Y de esas treinta y nueve Respuestas Quince Votan por el sábado Veintinueve A la una La segunda opción Sería el sábado veintinueve A las ocho Entonces Para el sábado veintinueve Combinadas Hay Quince más diez Hay veinticinco Entonces Ahorita La más de la mitad Vota porque sea el sábado veintinueve Eh Eh Distintas horas Pero bueno Creo que no se pueden Satisfacer ambas Ambas Solicitudes Ok Entonces Quedemos acá Entonces recuerden la tarea Y recuerden votar Y nos vemos entonces El El lunes Hasta luego Gracias Chao Chao Há